Buenas tardes para todos y todas en casa. Arrancamos un programa más, programa de miércoles aquí en Mirá Montevideo. ¿Cómo andás, Pablingui? Con toda la energía. Tremendo programa. Tremenda energía. Mirá cómo arrancaste, Lu. ¿Vos podés creer? Todo acá el equipo, todo el mundo bailando, saltando, disfrutando. Me encanta de a poquito. Llevando este barco llamado Mirá Montevideo por las aguas del entretenimiento. ¡Opa! ¡Esa poeta! ¿Podés creer? Cada vez mejor, ¿eh? Lo que pasa es que hoy es un programa lleno de... No sé, tiene fluye, fluye, fluye. Totalmente. Esa poesía suya. ¿Cómo va a fluir el programa de hoy? Porque es un programa llenito de música, de arte, de escultura, pero por sobre todo, también está el humor que va a estar atravesando en varias de sus disciplinas. Totalmente. En todos los invitados que tenemos, el humor tiene un protagonismo especial. Ya lo vamos a charlar. Les vamos a contar, por un lado, vamos a tener, bueno, obviamente, el resumen de noticias. También vamos a estar charlando con el humorista, pero hombre multifacético. Ah, no, no, ¿cuántas cosas hace? Es un genio que va a estar con nosotros, este, que bueno, ay, me olvidé el nombre. Esteban Menis acá, porque mañana ya presentas un impersonal que se llama Deforme. Va a ser a las 21 horas en el Undermovie, así que vamos a estar charlando un poquito. Él es creador de un montón de contenidos, capaz que han visto sus series en YouTube, es Influencer. Un mundo horrendo, momento, guionista. Guionista de películas, de todo. Hoy estaba leyendo, hace podcast, hace todo. ¿Cuántos de vos hay acá en la vuelta? Muchísimo para charlar con él. Así que sí, ¿qué más vamos a tener? Y aparte trae mucho de la vida cotidiana. En el móvil va a estar More con una gran actriz. Bueno, en todo este tiempo que se estuvo hablando muchísimo de Esperando la Carrosa, va a estar hablando con Betiana Blum, que es una grande actriz argentina. Vamos a tener otro móvil también, en el cual More va a estar con Liliana Herrero, María Gadú y Silvia Pérez Cruz, que se van a presentar ahora dentro de poquito en el Teatro Solís. Y vamos a cerrar con música, como siempre, con una gran banda, que son Juana y los Heladeros del Tango. También atravesados por la actuación, el humor, ya están preparados acá, divinos. Así que tenemos un gran programa, Pablo, por delante. Claro que sí. Déjame decirte que vamos a cerrar, pero de primer globo, los vamos a tener ahora nomás. Y además, en formato de cuarteto. Bien, le faltó uno. No, pero faltó uno que es el de, vamos a pasar factura después. Pero lo vamos a nombrar, lo vamos a saludar, obviamente. Claro que sí. Arrancamos ya mismo y lo tenemos a él. ¿A quién tenemos? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Lo presentás vos o lo presento yo? Yo no sé quién es. Yo no sé, ahora seas el que te desconoce. Preséntalo vos, yo voy a mirar. Bueno, señores, el mejor, el hombre de las noticias que siempre nos acompaña actualizándonos, dándonos el resumen de lo que va a ser MBD Noticias, Martín Rodríguez. Bienvenido, ¿todo bien? Todo bien, hace tiempo que no nos veíamos. Es cierto, hace mucho tiempo, por lo menos en esta parte del vínculo, que es lo que hacemos ante cámara, que nunca es lo mismo que lo que hacemos detrás de cámara. Obviamente. No, no rebelde. Y nos cruzamos todo el tiempo. No dije mucho. ¿Pero por qué te pensás? Pero le corrompás la magia. La gente está ilusionada en la casa, es que recién nos encontramos. No rompas el velo ese que nos hace darle a la gente una alegría. No decís que la gente piensa que yo siempre estoy así de saco, que siempre hablo con estas palabras, ¿no? Cuando me levanto, cuando me dirijo a mis familiares, a mis amigos, a mis amores, que soy así siempre, no, no soy así. Muy bien, Martín. Es aún mejor. Sí, siempre. Es aún mejor, muy bien. Qué bien, sí. Y sí, el uno en los titulares. Vos los avances como los das, Martín. En eso, sí, sentite seguro que sos el mejor. Entendí la indirecta. ¿Está? Voy justamente a la información de la jornada, jornada que transcurre con paros en la educación. Uno se ve tentado a decir en todas las ramas de la enseñanza. En realidad, no porque en esta ocasión no se abarca la educación terciaria, universitaria, pero en realidad hay un paro de 24 horas de los sindicatos de la enseñanza inicial y primaria, secundaria, UTU, y también de la educación privada. Por lo que la paralización es fuerte, dice la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay, que con alto nivel de acatamiento. En general, cuando se llega a este punto, siempre autoridades y sindicatos tienen discursos distintos. Clarísimo. Pero, por lo menos, en el sentido de lo que pretendía generar la medida, era de antemano una medida fuerte, que aparte contó con movilización, hubo un acto de la coordinadora de la enseñanza en el platense Patín Club, en el que la dirigencia sindical dijo que, en realidad, en este momento no están en condiciones de asegurar que el año que viene las clases empiecen en fecha. Así que un 2022 que viene muy discutido por el proyecto de reforma educativa y también por el presupuesto, empieza a generar, por lo menos, planteos discursivos que ya abarcan a 2023, ¿no? Y desde los sindicatos lo que se dice es, sin los sindicatos va a ser difícil que la transformación educativa se pueda llevar adelante. Veremos si recogen el guante las autoridades de la enseñanza y hacen alguna corrección o cambio que pueda hacer que este escenario de complejidad se despeje de aquí a, qué sé yo, el verano, cuando se va a saber si las clases empiezan o no en fecha. Bien, esperaremos. Tenemos, en cuanto a los jornales solidarios, también una noticia. Sí, es cierto. Una noticia que es un alivio para esas 10.000 personas que dependen de esos puestos de trabajo porque el Poder Ejecutivo accedió a una prórroga hasta diciembre. El Congreso de Intendentes había pedido una prórroga. No fue la prórroga que se otorgó, la que las y los beneficiarios pedían, que era hasta ya entrado el año que viene, pero por lo menos esto implica llegar a las fiestas con un peso en el bolsillo para esas 10.000 personas que dependen de esos puestos de trabajo. Y ya que estoy en gancho con lo último, reforma previsional. Eduardo Bottinelli en su columna de análisis político hablará de oposición, gobiernos, sindicatos, cómo vienen reaccionando al proyecto de ley. Excelente, Martín. Noticias más que importantes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Así será, como siempre. Martín, yo no te he preguntado en algún momento, pero ¿cómo te llevas con el tango? Bien. Lo cual no quiere decir que sepa, pero me gusta mucho. Bien, ¿y bailás? No. ¿No? Me encanta escuchar. Más musical que... Pero te gustaría... ¿Vos sabés que yo tengo una cuestión? No, tampoco lo sé bailar. Siempre lo veo como algo que me resulta muy difícil, pero lo tengo como en el tintero. Es algo que me gustaría hacer en algún momento. ¿Nunca probaron, aunque sea unos pasitos? ¿Tiraron unos pasitos? ¿Vos sabés que de tango creo que no? De otros ritmos, sí, claro. Nunca ten cámaras, pero sí. Tengo una amiga en común con Juana y los heladeros del tango, que es una gran bailarina y que ha trabajado en este canal. Rosalía Alonso, que siempre me habla con mucho sentimiento de lo que significa el baile, la danza. Me imagino. Pará y... Lo vamos a hacer. Un día lo probamos acá en mí. Lo que pasa es que él no puede hacer, porque él tiene una... Le vamos un pedido especial para que Martín... Tiene una... ¿Vos te parece que Martín podría jamás, jamás, jamás... Hablar de estos temas es lindo. Pará, y vos sabés que yo soy un gran fan de tu gozarrón. Eso lo sabés, ¿no? Siempre te lo digo, te lo digo fuera de cámara, todo. ¿Estamos a ver en el vestuario? Con mi voz y con el oído de ustedes, pero por favor. ¿Cantábamos el tango alguna vez? Bueno, sí, he cantado. Sí, pero no en un escenario, ¿no? He cantado, es... En una reunión de amigos. Claro, perfecto. Bueno, vamos a tener que ir hasta ahí, entonces. A la reunión de amigos. A la ducha no, pero a la reunión de amigos capaz que llegamos. Bien hecha la aclaración. Muchas gracias. Vamos arriba. Nos vemos la próxima. Buen programa. Gracias. Seguirá, Martín Cho. Bueno, ¿con qué seguimos, Paul Lingui? Parece que es el momento. Es el momento porque vamos a cambiar un poquito. Porque esto es televisión, ¿verdad? ¿Viste que estas cosas suceden? Vamos para acá. Decimos que es lo que le gusta a la gente de este programa, ¿viste? Que vos le decís, bueno, vamos a ver esto, pero de repente le cambiamos un poquito. Sí, puede ser. Y eso es honestidad brutal. Como, digamos, emoción, digamos, como lo inesperado. ¿Por qué no te parece que hoy los contenidos se han vuelto todos como que ya predecibles? Puede ser, algunos no. Hay cosas buenas también, hay cosas nuevas buenas, pero es verdad lo que decís que hay cosas que se han... Como predecible, el envase, ¿cómo que se llaman los formatos? ¿Los enlatados? Los enlatados. Los van a buscar. Nosotros, señoras y señores, no somos ningún tipo de enlatados. Abrimos la lata. Claro que sí, somos un programa que se mueve permanente. Y ahora, nosotros dijimos que dentro de un rato, pero no, decidimos en este momento tener música en vivo. Porque están con una, pero tienen una performance, unos churrazos, unas churrasas que están ahí por hacer música en vivo. Así que, si te parece, le damos paso ya a Juana. Juana y los heladeros del tango. Adelante. Adelante, muchachos. A usted hace más de tres meses que lo aguanto en mi cotorro y ni siquiera una mague de arrimarse al piletón. Conociendo que es un guapo y un malepo de paría, no venga con que está fría el agua del calefón. Dice que la espuma es asunto femenino o que un sal al picón enlatino puede oxidarle el facón. Que yo sepa, ningún guapo nacido en Eucalerría le va a hacer perder la un fría un poco de agua y jabón. Y deje la puerta abierta que una lora rata muerta circule. Y deje la puerta abierta que una lora por el epulino. Tratando de convencerlo, hoy mi lucha es cruel y es mucho. Cuando le hablo de la ducha, ya comienza a recular. Usted que lleva la marca de coraje en la mejilla. Cuando le abra una canilla, pega un portazo y se va. Péguese un paño, pero alta. Se lo pido por la vieja. Que mi nariz no aguanta ni los vecinos se quejan. Péguese un paño, pero alta. Que llevo el tufo en la piel. Y hay tanta baranda pata que está arrugando la ñata. Desde una foto, Gardel. ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Claro que sí! ¿Cómo anda? Tiro cucurucho, tiro vasito, tiro palito, tiro helado. Tengo todo. A ella le reboleaba la coleta mientras tocaba la frota. ¡Qué maravilla! Bueno, bienvenidos a Mirá Montevideo, Juana y los heladeros del tango. Una maravilla lo que hacen. Hoy estuvimos conociendo un poco más su trabajo durante todo el día. Sabíamos que iban a venir. Y nada, me parece que lo más importante que tienen es esto de rescatar el tango para que no se pierda. Pero dándole una vuelta de tuerca histórica y necesaria, ¿no? Sí, sin duda que sí. Tratamos de, bueno, seguir esta beta del tango que no ha sido tan explotada. Que es la beta cómica, que no vinimos a inventar nada. Tiene un montón de años. Acá el señor historiador de tango, no me deje mentir. Sí, sí. ¿Cuántos años más o menos? Muchos. Cien, doscientos. Más. Dos mil. Eso es llamativo, porque uno a priori pensaría como siempre como poner al tango en un lugar como mucho más solemne o como del otro, ¿no? Como de cosas que parece que si están haciendo humor es algo como nuevo. Y yo le diría que claro, es algo que tiene como mucho tiempo. Muchísimos años. Yo creo que la característica del pueblo uruguayo a veces tiende a explotar más aquello de lo gris o de lo más oscuro, pero sí tienen algo en común las dos betas y es que es desgarrador. El humor va al hueso y es absurdo de alguna forma y el dolor también es profundo e involucra todo el ser de la persona que lo interpreta. De todos modos, las letras de tango siempre tuvieron una cosa como medio burlona, el uso del lunfardo. Solamente que, bueno, esto que decía de lo histórico hace necesario cambiar algunas temáticas. Ustedes también tienen como todo una mirada, una perspectiva feminista. Que bueno, que el tango cargaba con un peso muy contrario a todas estas ideas, ¿no? Sí, yo. No, 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 no. Dejad hablar, Julia, por favor. No me dejan hablar, no me dejan hablar. Voy a citar a una gran amiga que es bailarina y que es profesora de literatura, que es Virginia Arzuaga, que decía que los primeros empujes de los tangos que parecen más recalcitrantemente machistas es en realidad una respuesta al primer empuje de la mujer de querer salir de su casa, de proyectarse en otros espacios. Y así nos quedaron tangos, que si los cantás hoy literalmente son humorísticos en sí mismos, porque hay personajes que no existen, que no tienen lugar, por suerte, y hay dinámicas que ya no se dan o que intentamos que no se den. Igual hay cosas que siguen igual, lamentablemente. Chicos, ¿cómo surge la formación? Yo tengo entendido que vos viniste desde Rocha para cantar, para ser un profesorado de música, terminaste también incursionando en la actuación, estudiando actuación, pero esta cosa de que tenemos los músicos quizás en Uruguay de tener que hacer diferentes formaciones, achicar, agrandar bandas para poder tener más piques, se les dio que tuvieron un show en una fiesta muy importante, en el cual tocaron y se tuvieron que vestir más pitucos que siempre, y medio como que ese cambio terminó definiendo la estética y la intención de la banda, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa historia? Ahora sí. Ahora sí. Es tu momento. Sí, sí, es mi momento. Chao, chao. Bueno, lo primero que fueron los trajes. Antes de estar en la música estuve en los trajes. Los trajes fueron heredados del amigo Juan Manuel Mouro, a quien le mando un fuerte abrazo, que me dejó, eran los trajes de la orquesta Mato Rodríguez. Mirá. Entonces un día nos pusimos estos trajes para ir a una fiesta de cumpleaños de un senador, cuyo nombre no vamos a revelar, no importa la cantidad de plata que nos ofrezcan, no lo vamos a decir de ninguna manera. Igual oferten, ¿no? O sea, queremos, cualquier cosa a ver. Depende, depende de la cantidad de plata que nos ofrezcan. Bueno, entonces ese día también hubo hipnotizadores. Sí, eso a veces no lo contamos. Antes nuestro estaba el show de hipnotismo. Sí, y fuimos hipnotizados. Claro, pero pueden asegurar si pasó o no. Fuimos hipnotizados, entonces no recordamos que fue bien lo que pasó, pero a la gente le gustó mucho y con estos trajes el fletero nos felicitaba. Tipo, pa, locos, felicitaciones. Como si fuéramos a casarnos o no sé, a ir a Hollywood, Disney. ¿Se vieron como heladeros? Y lo que pasa es que estos trajes blancos son medio de tipo... Se sintieron así, se sintieron en el personaje de los heladeros. Tenían faja, tenían pajarita, eran claramente gente que vendía helado por la playa, en una playa más bien de Miami, ¿no? O en los 60, capaz que sí. Igual leí que pasaron como dos años para terminar de darle forma a lo que son hoy. ¿Puede ser? O a partir de ese show, digo. Sí, sí, claro. Siempre hay que, digamos, es una pelea entre lo que uno tiene que hacer para trabajar y lo que uno quiere hacer porque le gusta. Y bueno, trabajar de eso, siempre es una... Entonces sí, nos llevó un rato poder armar. La valentía de jugarse a, por ahí, hacer la música que uno quiere o que dice más de uno. Empezamos con algunos tangos humorísticos que fuimos encontrando, que nos hacían reír, sin mucho prejuicio. Después seguimos con algunos autores nacionales que estaban vivos y dijimos, bueno, esto también es importantísimo que se difunda, que sea parte de lo que hacemos. Después hicimos algunos clásicos que, por el contrario de lo que hablábamos hoy, parece que los escribieron ayer, porque hay algo de la esencia humana que no cambió y que se mantiene. Entonces, ayornando algunas cositas, que fue como se escribieron en el día a día y fue como lo fueron versionando otras personas en la historia, quedan como escritos ayer y esos también los trajimos. Y ahora estamos en el proceso final que es volcar nuestras letras, nuestras melodías, nuestras armonías a estas nuevas músicas y vamos a ver cómo nos salen. Entonces, ese proceso y esa actualidad es lo que van a mostrar este jueves 10 de noviembre en la Sala del Museo, presentando Zambayón. Este jueves nos falta un... Este jueves, no, bueno, el jueves 10 de noviembre. Claro que sí. Ahí como reuniendo todo este trabajo de todos estos años con una estética bien definida, con personalidad. ¿Cómo va a ser ese show? Polémico. ¿Polémico? ¿Cómo les gusta? ¿Cómo suele ser nuestro show? Va a ser un show muy divertido, que va a tener un poquito de todo lo que hemos contado aquí con ustedes y va a tener músicas nuestras y va a tener también músicas de nuestros trabajos anteriores, de Crema y de No me da la menta, lo que hicimos en pandemia. Contratamos gente para que se ofenda. Así como otros shows contratan gente para que se ríe, nosotros contratamos gente para que se ofenda. La claque de los ofendidos. Sí, sí. Me encantó. Bueno, Chiquirín, nada, un placer tenerlos acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya repasamos igual. Esto va a ser en la sala del museo. Va a ser el 10 de noviembre a las 20 horas. Abren puertas, más o menos vamos a estar tocando 21 horas, ¿no? Sí, exacto. Estamos ahí con los datos correctos. Y bueno, nosotros ahora vamos a aprovechar. Ustedes se quedan ahí porque van a cerrar el primer bloque. No se canta. Por favor, puede ser. Y nosotros nos vamos ya con More, que está del otro lado. More. Ah, mirá, ahí apareció. More, viniste de vacaciones y estás ahí. Qué alegría. Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Bueno, qué lindo saludarles. Yo les cuento que estoy acá en el hotel NH Montevideo, Colombia, porque dentro de muy poco, el sábado 12 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Estela, va a estar la obra La Pipa de la Paz, que, bueno, es una obra que es una comedia de Alicia Muñoz y está protagonizada y también dirigida por una estrella de la televisión, que es Betiana Blum, que está aquí a mi lado y que va a conversar un poquito con todas nosotras y nosotros. Betiana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sí, exactamente. Venimos con La Pipa de la Paz de Alicia Muñoz, una obra argentina desopilante. Yo siempre les digo que puedo firmar un cheque en blanco de que se van a reír una hora, más de una hora, sin parar. Betiana, qué placer estar acá contigo. Contame cómo te trata Montevideo. Y, mirá, yo adoro venir a Montevideo porque recibo mucho amor de la gente. Además, el uruguayo es una persona que tiene otro ritmo, ¿viste? Me hace acordar a mi chaco natal. Es tranqui, culto, educado. Es muy lindo estar acá, me encanta. Qué bueno que pienses eso. La gente en su casa seguramente está muy feliz de escuchar eso. Es así, es así, totalmente así. Qué lindo. Contame un poco de qué se trata La Pipa de la Paz. Bueno, la autora se mete nada más ni nada menos que con el tema de la paz. Y vos sabés que, te crees, por ejemplo, que la paz tiene opuesto, ¿no? Como que la guerra sería el opuesto de la paz. Pero la paz no tiene opuesto. Para que haya paz hay que incluir todo lo que sucede. Por eso no hay paz. Porque uno quiere paz, pero no quiere esto, no le gusta, está peleado, ta, ta, ta. Entonces es imposible la paz. Es un tema muy serio la paz. Bueno, ella usa el título La Pipa de la Paz. Y creo que todos tenemos la imagen del oeste, cuando los indios fumaban La Pipa de la Paz y terminaba la guerra. Ahora viste que los acuerdos de paz duran cinco minutos. Entonces, bueno, lo que se puede ver en la... Porque el personaje que hace Sergio Surraco, que está maravilloso, trabaja en Naciones Unidas por la paz. La madre le hace un llamado feroz y logra que venga porque ella cree que la madre está en sus últimos momentos. Que la madre sos vos. Está mentirosa, sí. Entonces, o sea, trata la paz mundial, la paz familiar, la paz personal. Y no existe ninguna de las tres cosas. Entonces, bueno, está tan bien construida la pieza que, siendo un tema tan importante, crea situaciones que realmente la gente no puede parar de reírse. Porque hace mucho espejo, por supuesto. Y porque, bueno, yo creo que esta obra se va a convertir en un clásico. Porque no le falta nada. Es perfecta. Bueno, vos sos una actriz con una trayectoria impresionante. Pero, si querés, nos podés contar lo que te gustó de tu personaje en esta ocasión. Y también lo que te resultó difícil. Bueno, no, a mí me gusta el personaje porque, por lo menos yo lo juego a ese nivel, ¿no? Que es todo o nada, digamos. No tiene media tinta. No tiene medio tono. Está acá. Y esto crea en la obra un ritmo y una vibración muy graciosa. Y me gusta porque es muy intenso y a la vez es muy verdadero, ¿no? No es teatral, es real. Y, bueno, también el personaje del hijo, que está marcando todo un intento también de encontrar la paz. Es que, bueno, finalmente es como que todo se va destapando, ¿viste? Y no hay que trabajar todavía para que haya paz. Qué bien. Qué bueno que puedas hablar así de un personaje que estés haciendo. Obviamente te deseamos todos los éxitos. Gracias. Que te vaya a ver toda la gente que te adora aquí en nuestro país, en nuestro Montevideo. Lo agradezco mucho, lo valoro mucho. Es muy hermoso eso. Y hablando de Uruguay, también te quería preguntar tema China Zorrilla. Fueron hace muy poquito los 100 años de China. Me invitaron, me invitaron. No pude venir. Sí, sí, claro que me invitaron. Pero estaba trabajando y imposible venir. ¿Qué sentís de eso? ¿Qué te mueve por ahí? Bueno, este, mirá, China, bueno, ustedes ya lo saben, pero... Era una persona que era muy humanitaria. Le importaba mucho el ser humano. Bueno, que era una gran actriz, ya esto está comprobado y se sabe. Pero era un gran ser humano. Cuando ella cobraba en el teatro, cuando salía había gente que la estaba esperando, por supuesto, para saludarla, qué sé yo. Pero había gente que le contaba sus problemas. Mirá, me pasa esto. Y ella agarraba la plata, paf. Otra vez, paf. Del teatro al auto había liquidado el sueldo. Entonces optaron por sacarle la cartera. Porque llegaban sin nada, sin nada. Así era de magnánima, ¿no? Y de cómo le importaba a la gente. Siempre estaba yendo a ver los espectáculos de los compañeros. Dedicaba mucho tiempo a dar, a acompañar. Y bueno, era una grande trabajando. Eso ya está demostrado. Era un placer trabajar con ella. Bueno, todos y todas recordamos Esperando la Carrosa. ¿Qué nos podés decir de ese momento en la vida de ustedes? Bueno, fue una etapa muy linda porque fue muy placentero. Íbamos todos los días a esa casa porque todo se hacía allí o en algún lugar muy cerca. Así que ya era como que nos levantábamos y íbamos a encontrar. Ya éramos una familia de verdad. Y el texto del Acne, el sopilante, el sopilante. Y cómo la contó Doria, es lo que hizo mucho más divertido todavía. Y, qué sé yo, ella, por ejemplo, siempre se estaba pensando como una familia, ¿no? Que se iba a comer al día siguiente. Y bueno, y Dorni plantificaba los asados y la mollejita y no sé cuánto. Y ya hacía el bocho para el día siguiente. Y entonces ahí Gina me dijo si yo conocía la ensalada Caprese. Y yo en ese momento no la conocía. No, le digo, ¿cómo es? Entonces, ah, no, 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 yo... Entonces al día siguiente ella trajo la muzarella, el tomate y la... La albahaca. La albahaca, gracias. Y me hizo la ensalada. Y bueno, ya la adopté. Después de eso sí, es riquísima. Pero digo que tenía esa delicadeza, ¿no? De siempre estar pensando qué te podía dar, obviamente. Y bueno, divertida. Tenía un gran, gran sentido del humor. Qué divino, qué divino. Betiana, para ir cerrando te quiero preguntar sobre tu presente en la actuación. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te estás sintiendo en tu trabajo, en los escenarios? En todo lo que estás haciendo. Mirá, estoy muy bien, muy feliz. Estoy haciendo esta obra que me parece una obra extraordinaria. Que además, cuando escucho que la gente se ríe de esa manera más de una hora, yo digo, qué bendición, ¿no? Porque son momentos... No son momentos simples los que estamos viviendo. Y de pronto es salud, ¿viste? Yo les veo las caritas cuando termina la función, cuando te aplauden. Miran, felices, porque por un momento dejaron de lado las preocupaciones, ¿no? Y lo pasaron bien. Así que eso es fantástico. Después también grabamos este año, que está saliendo en Flow, un programa que se llama El Buen Retiro, que estoy con las chicas, con Mirta Bosnelli, Claudia Lapacó y... Espérate, Mirta Bosnelli, Claudia Lapacó, María Leal y yo. Así que eso, imagínate. Es un cuarteto fuerte. Y además, por las edades que tenemos, imagínate la historia que hay, ¿no? Porque no somos chicas de 40 años que pasaron... No, no, pasó toda una vida. Entonces, bueno, el libro es realmente muy complejo, muy interesante. También trabaja Luciano Castro, que es el hijo de Mirta. Y, bueno, también otros actores también, ¿no? Pero la historia está alrededor de la casa. La protagonista es la casa. Y estas cuatro mujeres que se unen porque está en un coma inducido el personaje de Mirta y ella ha pedido que quiere que estén sus amigas con ella. Entonces, nos llaman y por distintas razones estamos todas presentes. Y, bueno, todo lo que sucede es muy interesante. Tienen más de un millón de vistas. Así que, bueno, felices. ¡Qué divino! ¡Qué divino que puedas estar viviendo todo esto con tanta diversión! Y, bueno, le recordamos a la gente, para ir cerrando y para despedirnos, que el sábado 12 de noviembre a las 20 horas, Teatro Estela, tienen entradas en Ticantel. Pueden ir a ver la Pipa de la Paz con esta estrella de la pantalla. Y te agradezco mucho, Betiana, por estos minutos. Fue un placer conversar contigo. Bueno, y yo te agradezco el tiempo que también me has dedicado y les digo que no se dejen estar porque se van a quedar con 100 entradas. Así que no se duerman. Se van a reír una hora sin pagar, ¿eh? Vayan corriendo, entonces. Bueno, podemos volver con ustedes. Muchas gracias. ¿No? Bueno, dale. Hablamos de vos. Buenísimo. Qué lindo, More. Ahí estamos. Estamos en el humor. Estamos charlando, estamos charlando acá. Muchísimas gracias, More y a Betiana Blum, que es una mujer enorme, imperdible ver esa obra de teatro. Así que, bueno, estábamos en el humor. ¿Y me estabas diciendo eso, Pablo? Eso mismo, que todo viene como enganchado del humor, de alguna manera. Pero les habíamos prometido música en vivo, así que nos vamos ya al corte de la mano de Julia y los heladeros. ¡Gracias! 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 Te vi venir, Betina, doblando en la esquina rumbo a la feria. Tenías tu carrito, tu sutil barbijo y aires de camellia. Me enamoré en un giro de 180 grados que hiciste hacia las peras. Mis bolsas resbalaban, todo en mí temblaba. Es como que yo te hacía señas. Soñé con invitarte a casa en ese instante y cocinarte algo. Y de la nada supe que debí hablarte y prepararte un caldo. Fui tras de ti, furutiva, viendo cada paso ofertas y feniantes. Compré papas boniatos, cebollas, morrones y algunos guisantes. Regatí por las papas, que no eran muy lindas, pero estaban caras. Y yo con los boniatos me detuve un rato elegir los bien. Apreté la cebolla buscando dureza y descubrí tu ternura. Paqué con plata grande y esperando el cambio ya no te encontré. Dos puestos adelante me pareció verte portando un zapallo. Y yo caí cual lluvia entre los cajones cuando troné, pesé. Recogí mis monedas, saqué de mi cara restos de tu mate. Y en medio de la gente ya estaba tu mano ayudándome. Mírate firmemente, dije claramente. Y desde mi inconsciencia sospeché siniestra, me di un ACP. Mírate mi rostro intacto en el metacrilato del camión de queso. Y junto a mi reflejo vi nuestro futuro alejándose. Tomé coraje entonces y te grité fuerte. Betina, y tú no respondiste, tu cara divina no giraste a mí. Arremetí anhelante, más fuerte que antes repetí. Betina, y nadie respondía salvo las Betinas que había por ahí. Probé decirte Pau, Gabriela, Cecilia, Gisely Clotilde. Pero Julieta, Vale, Mari, Julia, Mayra, hasta dije abril. Desconsolé mi alma viendo tu verdura perderse a lo lejos. Le prometí a los hielos tomarme otra dosis. De este amor féril. Claro que sí, ya volvimos. ¿Por qué? Porque hablamos con palabras verdaderas y si dijimos que era un ratito de corte, fue un ratito de corte. Y acá estamos. Exactamente, literal. Y acá estamos para ver nuevamente a nuestra compañera Morena, que ahora va a estar en un móvil súper interesante con tres artistas cantantes, mujeres enormes, Liliana Herrero, María Gadú y Silvia Pérez, que se juntan para hacer este show que se llama Territorios, única fecha mañana en el Teatro Solí, jueves 27 a las 21 horas. Ellas se conocieron más en profundidad, seguramente ya se conocían en medio y medio. Y bueno, se juntaron para hacer este maravilloso show. Así que More, te recibimos para charlar con estas grandes cantoras. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, les cuento que sigo acá en este hotel NH Montevideo, Colombia, porque aquí sigo con un espectáculo muy importante, un espectáculo llamado Territorios, que será mañana jueves 27 de octubre a las 21 horas en el Teatro Solís. Va a juntar a tres artistas que son estrellas, estrellas iberoamericanas, internacionales, que son María Gadú, quienes están ahí a mi costadito, quizás las pueden ir enfocando. Tenemos a María Gadú, a Liliana Herrero y a Silvia Pérez Cruz, que me van a contar un poquito cómo se viene este ciclo Territorios, que ya tuvo un antecedente aquí en nuestro país, cosa que nos complace que hayan tenido ese momento y vivenciado eso aquí. Y bueno, queremos saber un poquito más. María, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. ¿Cómo empezó Territorios? ¿Puedo hablar en portugués? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, perfectamente. Yo creo que sí, que se comprende. Hablo despacio, sí. Este encuentro es un encuentro de almas. Estamos compartiendo... Yo siento que nosotros somos invitadas por Liliana para un discurso histórico, una reunión no solo artística, pero una reunión de los tiempos. Yo siento que es un rodamoño de los tiempos. Es como si el tiempo parase para hacer una gran reunión de belleza. Y por eso ella sabe hablar mejor sobre el tiempo que yo. ¿Qué nos podés decir vos, entonces? Hablame más fuerte. ¿Qué nos podés contar vos, Liliana, de todo esto que nos está contando María? ¿Cómo se siente este encuentro? Bueno, fue tal cual lo dijo María. Fue un encuentro espontáneo, maravilloso, lleno de música, de invenciones, de inventos, de cosas que arreglamos ahí cuando tocamos el Medio y Medio, que es ahí donde nos juntamos las tres en el verano. ¿Cómo describirías ese momento? Extraordinario. Extraordinario porque se dio un diálogo maravilloso entre las tres, más Pedro Rossi, que es el guitarrista y músico y compositor también, que va a venir mañana para estar los cuatro. En realidad, yo siempre lo pienso como un cuarteto a esto, ¿no? Y bueno, ahí fuimos armando el repertorio entre vinos, comidas ricas, negronis, y entonces se armó. Hicimos tres shows. Y antes de ayer, el lunes, hicimos el coliseo en Buenos Aires y explotó, explotó. Pero porque explota la idea de territorios. Eso también es lo que explota. Cada una tiene su inscripción en una tradición, en una memoria cultural, musical. Y entonces esos territorios puestos en diálogos no pueden salir mal. A veces salen mal, como a veces dice Silvia, y es cierto. Pero esta vez tuvimos la suerte y tal vez el talento de que funcionara, ¿no? Esto fue un invento de Leandro Quiroga, que es el productor que nos invitó a encontrarnos las tres, los cuatro, con Pedro, ¿no? Bien. Y Silvia, ¿vos qué nos podés contar de cómo relacionás esto de territorios con lo que van a hacer mañana? Con ellas la idea del territorio es muy fuerte. Para mí me está haciendo replantear la idea de mi territorio. Yo siempre he dicho, cuando me preguntan de dónde soy, yo explico que soy de un paisaje, que es donde mi madre me enseñó a mirar la belleza y a ordenarla. Soy de unos árboles, de un mar, de un territorio, de una tierra, de una manera de hablar, de reír, de comunicarse. Todos somos ese pedacito, ¿no? Y es muy bello que nos encontramos aquí, cada uno con su territorio y su memoria, con las cosas que ama, y buscar un territorio común. Para mí es un territorio de la emoción absoluta. Y cuando ha dicho que, antes decía que a veces sale mal, porque a veces estos inventos de reunión son inventos y no cazan y da miedo. Nos admirábamos mucho, pero no sabíamos cómo funcionaríamos. Somos personas muy fuertes. Y funcionó muchísimo. Con Pedro también una armonía espectacular, profunda e importante para cada una. Y con muy poco ego, celebrando mucho cómo expresa cada uno. Yo creo que la gente que venga a ver el concierto mañana le emocionará esta celebración del territorio de cada uno, del territorio común, y de aprender de cómo cada una expresa y regala esa emoción en forma de canción. Es muy emocionante, de verdad. No es una exageración. Es realmente muy emocionante. Yo que estoy acá, en frente de ustedes, estoy escuchándolas y sintiendo eso que me están transmitiendo, me están transmitiendo emoción. Y bueno, y recomiendo realmente a la gente que esté ahí mirando que pueda ir mañana al Teatro Solís, a las 21 horas, a experimentar este momento, que como bien dijeron, se nota que es un encuentro de almas. Hablando y compartiendo eso tan íntimo de lo que nos están hablando. Así que, bueno, les invito a ir para ahí. Muchas gracias, Silvia. Por supuesto. Nosotros evitamos esos encuentros, lo hicimos con toda conciencia, que no es que María cantaba en una parte del concierto. Yo seguía yo y después Silvia y después Pedro haciendo algún tema. Esos encuentros para mí no funcionan. No funcionan. Lo que funciona es lo que decía Silvia y María. Es el diálogo maravilloso que se produce. Entonces, intervinimos cada una en los temas que hace la otra. Hay muy pocos temas que se hacen solas. Creo que dos o tres, no más. Pero en un concierto de una hora y media. Así que eso para mí es feliz. Es feliz. Muy bien. Qué lindo eso. Qué lindo eso. Muchas gracias, chicas. Les agradezco mucho por estos minutos y éxitos. Todos los éxitos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, estábamos hablando de territorios. Hablamos de territorios. Podríamos hablar de este territorio rioplatense. Y este es el momento de la presentación. ¿Por qué? Porque tuve como un alito de inspiración. Y en verdad lo que te voy a contar es ahí. Si nos estás viendo desde otra galaxia, puede ser que te tengamos que contar quién es Esteban Menis. Y te dice Menis, Menis. Menis, exactamente. Me encantó porque yo ya arranqué como nervioso con el apellido. Hoy con los nombres es fuerte. Le acabo de preguntarte, ¿llamas Esteban? Es verdad. ¿Sos vos, Esteban? En la presentación le hicimos todo tipo de cambios. Pero mirá lo que escribí. Porque es actores, directores, escritores, creador de una cantidad de contenidos, tales como su largometraje. Incómodos, protagonizado por Muriel Santana y Diego Capuzotto. Hasta ahí voy bien. La serie de humor eléctrica que además produjo por dos temporadas y por la que pasaron al diespósito Daniel Gelder, Martín Pirojansky, Jorge Drexler, entre otros tantos. También es creador de Momento, Un Mundo Horrendo, Influencers, series que se pueden encontrar en YouTube. Todas a dos bajos, un humor absurdo y hermoso a la vez. Me encantó, Pablitti. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana se presenta en el Undermovie con su unipersonal deforme. Así que estamos súper felices de recibirlo. Con un gran aplauso, Esteban Menis. Ahora sí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Esteban! Saquemos la atención. Es ahora, ¿eh? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Vos en casa cómo estás? Excelente. ¿Qué le hablas a la gente? Bien mentira. ¿Viste que le puse toda una explicativa? No, hermoso. Nah. Una composición hermosa. Tremendo. Tremendo. Un bar mitzván vivo hiciste. Vos, un tipo que ha estudiado guiones y todo eso, ¿cómo es tu volumen? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Sutil y emotivo al mismo tiempo. Excelente. ¿Qué mundo, no? Observando un poco todo lo que pasó antes de arrancar y todo. ¿Qué mundo este del audiovisual, de la tele? Sí. Despliega muchísimas situaciones de humor. Sí, a mí me gusta mucho eso. Por lo que trabajé siempre en el mundo de la televisión y demás, y el absurdo a veces que se produce en eso, ¿no? Es hermoso. A mí me gusta ese humor, ¿no? Un poco incómodo. También tener un flyer acá, o como se diga, mío siento que estoy en Wall Street por comprar un... E-Entertainment. Sí, no, es lo más groso que voy a llegar a mi vida es esto. O sea, no creo... Qué orgullo. Es hermoso. Un orgullo. Mirá, uff. Ay, 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 el momento, por favor. Ay, el pudor, todo el pudor. Qué galán. Estoy más joven ahí, debo decir, ¿no? Ojalá. Qué canchero. Bueno, ¿qué tal ustedes, Che? Bien, todo bien. Encantados de recibirte. Tengo ganas de preguntarte ya para arrancar, porque es una cosa que siempre estuvo presente, el humor. ¿En qué momento volanteaste de tu vida como para empezar a guionar, escribir, o meterte en este mundillo? En verdad, estudié cine, al principio teatro, y después cine. Y la escuela de cine que hice era como más formal, si querés, una escuela más... A ver, más de, qué sé yo, de la Nouvelle Vague, no sé si una cosa más de Godard, Truffaut, era ese tipo de cine francés de esa época. Siento que se bajaba más esa línea, y yo te diría que a los 25, por ahí, cuando ya estaba terminando esos estudios, me di cuenta que a mí me gustaba más otro tipo de cosa, y me solté más hacia la comedia. ¿Pero lo podías decir o era como que te empezaba a tener... ¿Sabés que no tanto? ¿Sabés que no tanto? Intenté hacer algunos trabajos en la facultad que iban más en un lado más de comedia, y como que el ecosistema no... Siento que no me lo permitía, me daba pudor. Y después, sí, una vez que solté eso, ahí arranqué a hacer otras cosas y me sentí más cómodo. Al menos en los últimos contenidos que estás haciendo, se ve mucho como una cosa existencial, y de nuestra generación, y de lo depre. Y hay una expresión que vi entre la presentación de Forme que dice, angustia moderna. ¿Qué vendría a ser la angustia moderna? ¿Cómo la definís? Yo creo que eso es la referencia, debe ser por el show, por el stand-up que voy a hacer mañana, en el Under Movie, a las 21 horas, que tiene que ver con esta cosa de lo contemporáneo y las redes sociales, ¿no? Y el ego, y los likes, esa angustia quizás como más... Más moderna y contemporánea de... No me sigue tal persona, o este tiene más seguidores que yo, como todo ese tipo de egocentrismo más chato y choto, si se puede permitir la expresión, ¿no? ¿Cómo es pivotear entre hacer una crítica de todo ese mundo, pero también usarlo? Yo soy parte de eso, soy un miserable más, tengo mi ego, digamos, ¿no? Uno oscila entre decir qué es lo importante, hacer lo que te gusta bien, y que eso también se vea. Entonces, las dos cosas son importantes, ¿no? No sé si se entendió. Se cayó un poquito la respuesta al final, pero capaz que nunca se la entendieron. Pero igual repetimos que ya la voz, ¿eh? Así que si no la hicieron ahora... No, quiero decir, no es lo mismo no tener dinero para comer que que no te pongan like a una fotografía. Me refiero que esto es más lo segundo, ¿no? Perfecto. Tenés como, desde el vamos, te gusta como estar en la línea entre la realidad y la ficción, ¿no? Es como ese tipo de humor, ¿no? No te gusta, no es tanto el humor físico o el remate del chiste. Cero, cero. Como que vos mirás y decís vos, pero esto es algo que puede pasar. Esto podría ser un paseo, ve, de alguna manera. Seguramente lo está haciendo. No te quepa la menor duda, Pablo. Sin duda. Él me vio, antes de arrancar, me sacó la ficha, no sé por qué, no sé, porque pasó de todo, pero me vio tentada y me dijo, estás tentada. Sí. Un observador, gran observador. Sí, muy bueno tu comentario, porque me olvidé lo que me preguntó Pablo, pero voy a intentar reconectarme. No, me preguntaste que sí, me gusta. Tu materia prima. Me acordé, no, no, sí, sí, que a mí me gusta esa indivisión entre la realidad y la ficción. Porque un poco también, a propósito de lo anterior, las redes sociales, cuánto de verdad tienen, ¿no? Lo que pones, lo que no pones. Decís que estás pasando un buen momento y capaz se apaga la cámara y estás en un momento súper complicado de tu vida. Y a mí ese contenido, que no es que lo inventé yo, sino que existe siempre, digamos, la docuficción y demás, me parece muy interesante. Ese es lo que te atrae. Sí. Ahora, también otra, perdón, una pregunta. Sí, no, Alf. Trabajar todo el tiempo con ese material, ¿no pasa por un prisma que en algún momento te cambia a vos, o sea, la percepción de cómo ves la realidad? Se entiende la pregunta, si todo el tiempo estás sacando materia prima de lo real, ¿no es en algún momento, ¿vivo en una sitcom eterna? No, no, yo soy bastante tranquilo en eso, o sea, soy súper ansioso y demás, ¿no? Pero como que puedo separar, ok, me voy a abocar a un material, voy a hacer determinado, no sé, ficción o un contenido de versus, no sé, ir a una reunión de padres del colegio de mi hijo o ir a terapia. O sea, puedo escindir esas cosas. Lo que pasa es que lo que trato de hacer es sublimar aquello eventualmente que me angustia o que veo como comedia, por ejemplo, una reunión de padres del colegio. Capaz que hay algunos que están prestando atención a la literalidad de lo que se está diciendo y yo veo al que la está pasando mal, al que acaba de, no sé, al que no detesta, al que detesta al otro y siento que de ahí pasa algo y me voy con eso. Capaz que tengo esa dispersión, sí. Recién nombraste lo de la terapia y hay un montón de posteos. Sí, ¿me puedo subir el puló? ¿Cómo no? ¿Estás con frío? ¿O bajamos el aire? No, 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 están acostumbrados ustedes. ¿A qué? ¿A subirse el buzo del aire? No, no, están acostumbrados a esta temperatura del estudio. Estás helado, se está congelando, señores. No, no. Esto de la terapia, le das un lugar re importante al material terapéutico, ¿no? Sí, me hago terapia, me da un poco de pudor, pero hago terapia muy chiquito. De hecho, está mi viejo acá en el estudio, mi padre, y yo siempre les pregunto por qué empecé a ir a terapia. Mira para abajo, ¿viste? Sí, sí, a los cuatro años creo que empecé a ir a terapia. Yo digo que es real esto, nosotros coincidimos en el mismo jardín de infantes. Nos acabamos de enterar que fuimos al mismo jardín de infantes. Es alucinante y el micro se dice, sí, tal, el micro que llevaba a todos los chicos después de la colonia de verano a sus casas, a mí me llevaba terapia. No. Entonces yo digo, ahí empezó algo. Entonces sí, para mí terapia es súper importante, es un espacio que respeto mucho y son muchos años ya. Y me hace bien, la verdad es que me hace bien. Entonces, bueno, me divierte, lo conozco. Claro. Hay una cosa con los, no sé si la palabra sería humorista, pero los que trabajan con humor por lo menos, es que de las cosas que hacen humor también tienen mucho respeto hacia ellas, ¿no? Hay como una cosa que se desdobla. Uno puede creer a veces que uno se está riendo de un tema, pero en verdad lo está abordando de repente con una investigación o con alguna situación en la cual te habilita, no sé si te habilita, pero como te hace sentir cómodo hacer humor con eso. Sí, es como que creo que lo más sano y honesto es terminar hablando de lo que crees que conoces. Vamos a decir, hay un montón de conjuntos de cosas que yo no tengo ni idea, no puedo hablar de, no sé, de economía o macroeconomía o no hago humor político, por ejemplo. Eso no quiere decir que mis comentarios eventualmente puedan ser tomados políticos por lo que fuera, digamos, por la subjetividad del espectador, pero a mí me gusta hablar de lo que creo que me interpela, digamos, ¿no? Y creo que el humor definitivamente es un vehículo para poder transitar un montón de cosas que te van pasando y que tiene mucha verdad también, absolutamente, obvio. Seguro. No queda nada, pero por deforme, ¿no? Eso, con todo eso, con todo este bagaje llegás a hacer deforme ahora, acá en Montevideo, bueno, ya lo venís haciendo allá también en Argentina, estuviste por México, nos contabas recién, te pasaste Divino. Te pasé bárbaro. ¿Qué vamos a ver en deforme? El espectáculo que dirigís, actuás y escribiste. Sí. Y también sé que tiene música original. Sí, de Nicolás Sorín, sí, Divino, la música. Sí, es un stand-up, un poco teatral quizás por esta cosa de la música. Y voy a estar mañana en el Andermovia a las 9 de la noche. Y estaba, yo la paso bien en general, trato de pasarla bien. Y hasta ahora nadie me mató después del show, quiere decir que la gente la suele pasar bien. Y es eso, es como muy artesanal, es algo así como la computadora, de pasar un micrófono y bueno, y la potencia de la palabra. Claro que sí, loco, estás ahí, pará. Y el viejo ahí que te acompaña. Y mi padre que ha venido especialmente desde Buenos Aires. ¿Va a participar del show? Sí, participa, porque él no lo vio nunca, a mí me da mucho pudor, nunca lo vio nadie, ni familia, ni amigo, pero le dije, bueno, dale, vení y va a ser divertido, va a ser un condimento seguramente. Es condimento especial para Montevideo. Sí, sí, re, re especial. Qué gran momento, sí que saben, pará, ¿cómo es? ¿Es mañana? Es mañana en el Undermovie, a las 9 de la noche. ¿Las entradas? Y las entradas, entras ahí a mi Instagram, que es arroba Esteban Menis, Esteban Menis, y Esteban Menis, ah, el chabón se taraba, ¿viste? Y también mirá, mirá, lo vemos en el Zócalo ahí, ahí está, movie.com.org, ahí tenés las entradas. Y ahí saca las entradas, pero lo importante, ¿qué es lo importante? Si puedo cerrar con algo, ojalá que venga alguien que esté viendo a ver el show, pero lo importante es, ¿ustedes la pasaron bien conmigo acá? ¿Cómo no la vamos a pasar bien? La pasamos bien contigo acá y todo el día mirándote en todos tus trabajos, yo la verdad me reí muchísimo, no alcanza el tiempo para contar todo lo divertido que es, pero bueno, revisen, miren todos los contenidos que ha hecho Esteban, que vale la pena. Muchas gracias. Divino, un placer, un aplauso, un aplauso grande para todos. Vamos arriba mañana. Ojalá mañana alguien grite, yo vine por mirar Montevideo. Viste el ego, ahí está, toma. Te dije, se trata más de mí que de vos. Un placer, amiga querida, un placer. No te vayas de cámara porque quedamos re mal. Y nosotros, ustedes, no se vayan tampoco del canal porque ahora viene MB de Noticias Central. Nosotros mañana, 18 horas, acá, mirá Montevideo. ¿Cómo pasaste? Divino. Vamos arriba. Muy buenas tardes para todos, nos vemos mañana. Chau, chau. 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 Chau.